Hola, muy buenas noches para todos, ¿Cómo están? Bienvenidos. No sé por qué Facebook no me deja transmitir. Qué raro, qué raro. David, ¿Cómo vamos? Buenas noches. Un segundito, yo voy a... Qué raro. A ver, ¿Qué le pasó a Facebook? Víctor, ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. A ver, tenéme un segundito, yo voy a ver qué le pasó a Facebook. Creo que Facebook está fallando, no sé si es mi internet, no creo que mi internet está bien. Qué raro. Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro. A ver. Creo que sí es Facebook el que está molestando. Bueno, vamos a empezar acá. Diego, ¿Cómo estás? Robert, buenas noches. Franklin, ¿Cómo vas? Bienvenido. Vamos a ir empezando porque Facebook empezó a molestar. No quiere cargar entonces, pues, nos toca empezar por acá. Bueno, señores, entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos a este premercado semanal de hoy, domingo 3 de octubre. Hoy empezamos el mes del Halloween, espero que ya todos tengan listos sus disfraces para la fiesta, porque el año pasado, pues, bueno, yo no recuerdo cómo estábamos el año pasado en Halloween. Creo que no, no se pudo hacer mucho, no se pudo hacer mucho porque estábamos todavía muy encuarentenados. Yo creo que ahora sí, pues, las fiestas van a, van a surgir, pero bueno, vamos a ver qué nos depara este mes. Posiblemente, pues, ya Bitcoin inicia muy, muy bien. He visto activos que han iniciado también súper, súper bien, pues, con, digamos, con una sensación muy interesante de tendencia, que es lo que nosotros siempre buscamos, ¿No? Activos que me den, pues, posibilidades de negociación interesantes, y lo fue, por ejemplo, Bitcoin, que por acá, fíjense esta operación que yo encontré en esa posible ruptura de línea de tendencia. Ingresé antes de la ruptura porque tenía un compromiso en mi vida laboral y, pues, no me la quería perder, fue un poco más arriesgado, pero, pues, digamos, todo venía de acuerdo al análisis. Rompes en rango un poco, da otro patrón post-ruptura, eso me gusta mucho cuando hace los activos eso, ¿Vale? Que hace un patrón post-ruptura, aquí lo hizo, incluso hizo dos, y, pues, pues, sí se pegó un despegue. Yo lo cerré en eso del 3.5 a 1, mi take profit estaba, pues, mucho, mucho, mucho más arriba, pero bueno, quería cerrarla antes del viernes. Entonces, si quiero probar la estrategia de dejar las criptos de fines de semana, normalmente siempre inician al alza, pero bueno, digamos que es una estrategia que todavía apenas estaría empezando a probar y, por lo tanto, pues, todavía no tenemos como la claridad para hacerlo. Vamos a empezar, entonces, con mi amigo el euro dólar, divisas, ahora sí con nuestro premercado, partiendo claramente desde el marco semanal. Fíjense que está en una zona de piso muy importante, ese 1.16 es un nivel donde en el pasado reciente, pues, el activo rebota muy fuerte. Por acá lo hizo en marzo, también lo hizo en octubre, ¿Vale? Rebotes fuertes. Y me gusta mucho, pues, que esa zona de soporte se cruza, se alinea con esta SMA 200, entonces, en esa zona, el activo podría empezar a subir, ¿Vale? Podría ser una señal de rebote, sin embargo, ya en el marco diario, pues, a la debilidad está muy, muy fuerte, ha roto soportes, bueno, en fin, el activo está muy bearish. Fíjense el soporte tan importante que rompió precisamente el del 1.16 que estábamos detallando en el marco semanal. Ahora, la fluidez bajista es muy, pero muy interesante, es decir, buscar cortos en el euro con fluidez, qué belleza. El tema es que no sabemos si esta línea de soporte, ¿Vale? Si haya roto de verdad o sea una ruptura fallida. Para eso, pues, nos tenemos que guiar con los marcos intradiarios. El marco de cuatro horas, ¿Vale? El marco de cuatro horas está en sobreventa, ¿Listo? Sobrevendido. Posibilidades de que suba, ¿Vale? No, la sobreventa no es, no es, digamos, una, un patrón que me diga va a subir, pero si al menos me está diciendo, pues, bueno, más ventas en este punto yo no las buscaría. Si yo quiero buscar ventas, ay, el segundo lugar que se me hizo esto, es que ya no me acuerdo cómo se llama. Exactamente, sí, señor, podría ser un cabezón revertido en H4. Ay, tenía mi cosito de dibujar acá, ahí se me perdió. Screen Brush, creo que era. Ah, ya ahora sí, listo. Listo, ¿Qué esperaría para buscar cortos? Entonces, que el activo llegue hasta el 1.17, pierda la sobreventa, no pueda con esa zona y ahí sí empieza a ser patrones bajistas. Sin embargo, si el activo entonces se ubica por encima del 1.16, me estaría dando la posibilidad de que sea una ruptura fallida y podríamos confiar en el posible despegue del soporte del semanal. Un paso muy importante sería entonces efectivamente que rompa esta zona del 1.16, ¿Listo? Claramente. Y ahí sí, pues, yo me esperaría, ¿Vale? Creo que tendría mucho cuidado en esperar la ruptura y posteriormente patrones. Si quiero tener una, como más, digamos, un nivel más claro de dónde debería entrar, pues yo debería esperar esto. La ruptura de la línea de tendencia del marco de una hora y fíjense que estamos lejos. Esa sería entonces la alineación para el posible rebote que me está marcando en semanal. Si lo analizamos incluso en mensual, señores, fíjense que está rompiendo un soporte que hace rato no visitaba y pues la fluidez que puede empezar a tener cubre bastantes pips de manera bajista. La fluidez es muy, pero muy interesante para el activo. Entonces, operación arriesgada, esperar a que rompa el 1.16, que ya lo estaría haciendo, ¿Vale? Incluso lo podría hacer en europea y buscar un patrón antes de la ruptura de la línea de tendencia, de microtendencia bajista en una hora. O ya esperar, pues, la ruptura de esa línea. Creo que, pues, eso va en cada quien. Yo creo que para euro esperaría la ruptura de la línea de tendencia. De igual manera, mirar el comportamiento de la apertura americana, porque hay que estar muy pendientes de eso, ¿No? Precisamente de la apertura americana. Libra dólar. Bueno, efectivamente desarrolló por acá, lo habíamos comentado, desarrolló un hombro, cabeza, hombro, ¿Listo? Cayó fuertemente mi amiga la Libra. Todavía tiene espacio y caída. Ojo porque en el diario lo que está haciendo es una belleza, es el primer, bueno, es el segundo máximo menor que me estaría entonces mostrando, veámoslo acá con menos zoom, el pullback perfecto para que el activo vuelva a cubrir hasta el 1.34.228, ¿Listo? Podría ser la zona interesantísima para que vuelva entonces el activo a buscar cortos. De esta forma, entonces, miramos los marcos intradiarios. En el marco de cuatro horas, bueno, esta línea de tendencia ya no sirve para nada, ya sobra, está perdiendo la sobreventa en cuatro horas, parece que quiere arrancar una subida. Claro, aquí uno dice, no, esto está potente, el viernes se finalizó con mucha potencia, esto podría despegar, pero no sé, porque este patrón es muy bearish, entonces podría estar simplemente perdiendo la sobreventa para ajustarse a una nueva caída. Muy arriesgado me parecería buscar compras, también podría ser que vaya a ubicarse por encima del 1.35.830 y por encima de esa zona pueda buscar algo al CISTA, pero todos los marcos de tiempo desde el semanal, diario y H4, me están marcando efectivamente ventas, entonces, pues creo que lo mejor sería esperar a que siga perdiendo sobreventa, me dé un patrón en corto y buscar efectivamente el corto. No le hallo de otra, pues a menos de que ya me quiera ir en contra de la tendencia agresiva, pero técnicamente, pues no hay un razonamiento interesante para eso. El australiano dólar. Dólar australiano. Dólar australiano. Por acá, por acá, por acá. Ok, el soporte es que bueno, esta alineación que están dando me gusta, porque quiere despegar. Finalmente este mínimo no pudo ser menor, es mayor, tiene como alguna posibilidad interesante. A comparación de euro y libra, la caída no fue tan fuerte, tiene como una perspectiva más interesante para compras. Está bueno, arrancando en asiática está fuerte. Creo que este podría ser, incluso el patrón ya lo está dando, creo que ya incluso podría haber una entrada, es más, ya se nos pasó la entrada. La entrada habría sido, bueno, tocaría mercado, en stop loss más o menos por acá, buscar un 3 a 1, pues en intradía, ya para swing creo que habría, pues muchas más posibilidades. Pero bueno, ya aquí depende de cada quien, no me parece que esté completamente confirmado la hipótesis técnica, porque el semanal parece un rebote, en diario sí parece, no parece no, en diario efectivamente es una ruptura fallida bajista, pero en H4 no veo máximos mayores, no veo posibilidad de que inició la etapa 2, no sé, no lo veo como tan factible, sin embargo, me parece que ese patrón se podría desarrollar, aunque bueno, no quiero operarlo en asiática, me esperaré, lo que hablábamos en la conferencia para los que estuvieron, decíamos que, pues que, los lunes cuando uno piensa que van a ser lentos son rápidos, y cuando uno piensa que van a ser rápidos, se ponen súper lentos, entonces pues no, no sé, mejor me voy a esperar, sigamos por acá, no voy a, a buscar aún nada, me esperaré a la apertura americana. El dólar kiwi, hola John, buenas noches, ¿cómo estás? si es una ruptura fallida, si habría mucha posibilidad, si está tanto para kiwi como para australiano, el tema es que si es máximo o menor, pues debería desbordarse, quiero analizarlo desde acá, hay fuerza al cista en H4, y en H1, no, no crean que este patrón sí me llama mucho la atención, porque este no, a diferencia del australiano, no se ha dado completamente, ¿vale? sería, buscar ese 4 a 1, en ese mínimo mayor, ay, muy buenas noches, ¿cómo vas? voy a mirar los, los dólares, y empiezo a decidir, ¿vale? vamos a ver, vamos a ver, es que USDCAT, por ejemplo, bueno, aquí ya parece que va a romper, ha estado muy, muy volátil el USDCAT, parece que va a tener como posibilidades bajistas, no me gusta en H4, nada de lo que está haciendo, de pronto un corto en H1, pero tampoco, realmente no me llama, en lo más mínimo, la atención, el USDCAT, y me parece que está bajista, no, aquí operaciones nada, simplemente lo estoy realizando, para ver, si lo del Kiwi, es o no factible, el yen, por fin, pues el dólar comienza a corregir, contra el yen, le queda muy buen espacio, para todavía incluso hacer un pullback, que es la hora que sigue sobrecomprado, después de tanta extensión en H4, más cortos, no lo sé, compras, tampoco me parece que sea el momento, creo que esperaría hasta, que venga una zona interesante, de demanda, 110 con 31, sería de pronto esa, de lo contrario, como va a quedar quieto, pero esto, pues está cayendo en dólar yen, en canadiense, y si Franco la está haciendo, me voy con DXY, en TradingView, y reviso, porque podría ser una situación interesante, para compras en el Kiwi, listo, en el Kiwi, entonces, ruptura fallida, posibilidad bajista, en H4, a ver, podríamos, delimitar, que la línea de tendencia, la línea de tendencia, sería más o menos, por acá, no lo sé, no lo sé, si tiene como perspectiva bajista, bueno, vámonos con el DXY, se tocó, bueno, Facebook no, no quiso funcionar, no sé, no sé qué le pasó a Facebook, como que, se dañó, porque todas las otras, las páginas me están cargando, super bien, DXY, DXY, data de IUS, un segundito, claro, 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 ya la corrección, puede venir hasta el 93,60, entonces, sí, sí, es un buen panorama, alcista, para el, el Kiwi, y el australiano, la verdad, creo que otra hacia acá, segundito, quitemos esto, daily, me voy a H1, entonces, señores, 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 la operación sería, más o menos, por acá, con un stop loss, sí, algo así, creo que estaría bien, daily, tiene muy buen espacio, y quiero buscar mucho riesgo, simplemente, bueno, quiero ver una cosita por acá, ah, ah, dónde está, dónde está, dónde está, New Order, sí, 0.5, Pending Order, Buy Stop, en el 0.69, 8.20, 8.20, y 0.69, 5.59, 0.69, 5.59, más o menos, eso es lo que quiero, David me dice, que mañana, hay tasas de interés, ahí, 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 venga, ponemos el calendario económico, antes de cualquier cosa, para esta semana, filtros avanzados, le ponemos únicamente, impacto alto, lo aplicamos, y señores, a ver, decisión de tipos de interés, para, Australia, informe de empleo, ADP, viernes 8 de octubre, no minas, no agrícolas, tasa de desempleo, uff, sí, creo que ya, creo que ya, me limité, ya vi esas noticias, pueden estar súper interesantes, es más, creo que van a estar muy interesantes, efectivamente, pero pues no es el momento de negociar, vamos, voy a esperar, a estar tranquilo, Bitcoin, el análisis para Bitcoin, ¿cuál es? pues me encantaría ver cualquier tipo de corrección en H4, la que quiera hacer el Bitcoin, no sé si la quiera hacer fuerte, pequeña, como quiera hacerla, pero si necesitaría entonces, pues que efectivamente, caiga, ¿no? ¿vale? El Bitcoin efectivamente haga un retroceso, para seguir buscando compras, eso es lo que quiero, por el momento, pues se ve muy muy fuerte, ya vamos a quitar este Fibo, que pues ya, no me sirve de nada, Bitcoin, pero se ve muy bien, tiene muy buen espacio, pues para llegar a sus 60 mil, creo que va a tardar, pero está muy bien, mi amigo, Bitcoin. Ethereum, inicia con gap alcista, teoría de que comprar un viernes y hoy y el lunes, compra uno con 10 mil dólares, y pues ahí ya tiene un buen dinerito, rompió la resistencia de los 3.342, interesantísima esa ruptura, misma situación, cualquier patrón de continuación en H4, para que pierda un poco la sobrecompra en una hora, y aquí el patrón que hizo el Ethereum, sí que fue una belleza, ¿no? O sea, es que este patrón, ¿y qué mandaba hacer? Bueno, porque hubiera dado más el del Bitcoin, pero igual el patrón estuvo bello, 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 el teletillo. Interesantísimo el alza, con posibilidades de seguir subiendo, bueno, esperemos a ver, esperemos a ver qué sucede, a ver si nos da un patrón alcista, y me voy a volver a negociarlo, porque me encanta. Oro, después del fuerte spike que se pegó, ¿vale? Lo que estábamos analizando también en el evento, acá una zona de doble piso, creo que el patrón lo marcó también, súper, súper, súper claro, ¿no? Estuvo súper bien. Tiene posibilidades de seguir al alza, ¿saben? Tiene posibilidades de seguir al alza, está muy bonito, por encima del 1769, creo que podría llegar incluso hasta los 1902, la cotización de la onza, está muy, pero muy bien, muy, muy bien el oro, tal vez para garantizar un poco más que el análisis esté, pues, en mejor detalle, diría uno acá que aquí más o menos, es que la línea de tendencia no me da, no me da, entonces no hay necesidad de trazarla, patrones en 15 minutos, aunque tampoco, es que esté muy, o sea, técnicamente hablando no me gusta tanto, pero bueno, creo que hay una posibilidad, el sistema de pronto para las sesiones americanas, posteriores, plata, pues, con la cola de piso del marco semanal, me muestra que efectivamente podría haber una subida en los metales, el WTI, señores, este ha estado muy fuerte, bello, 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 ya llegando a un doble techo en ese 76 con 30, ¿no? Llegando a un doble techo en ese 76 con 30, muy bonito, 75 con 28, y 75 con 28 ruptura, pero sigue siendo doble techo, hay algo de sobrecompra, parece que podría empezar a corregir, en una hora está, pues, muy enrangado, sí, está muy bullish, pero no sé, no, no me gusta, no, no me gusta la negociación, sobre todo con ese doble techo, creo que hay que tener paciencia, en el transcurso de la semana lo vamos analizando de mejor manera, habíamos visto la posibilidad de buscar un corto en Standard & Poor's, habría un 2 a 1, después una cola de piso que lo reversa completamente, ya saben que los índices son una cosa loca, hay un shakeout interesante en el marco diario, que podría estarme indicando técnicamente, pues, el activo va a subir, sin embargo, el mercado para índices va a estar muy pendiente de la noticia de las NFP, puede ser que en la semana arranque esto muy bien, puede ser que mañana lunes en los activos arranquen al alza, de pronto un patrón en una hora para Standard & Poor's no me disgustaría, porque tenemos mucho tiempo para que suban y de pronto ya NFP, pues, marque el comienzo de la segunda semana de octubre, pero podemos estar muy pendientes de él, por el momento me parece que está alcista al Standard & Poor's 500, de pronto en la apertura, o bueno, después de la apertura americana, buscar un patrón de compra no sería, no estaría mal. Dow Jones, misma situación, pues, ahí uno escoge uno de los dos, creo que yo me iría siempre con Standard & Poor's, a menos de que el Nasdaq esté presentando un patrón muy, muy lindo, pero no, señores, el Nasdaq, por el contrario, muestra muchísima debilidad, la ruptura del ID tendencial semanal tiene todavía mucho espacio, hay que caer hasta el 14.017, realmente no hay nada, pues, que me indique que si va a subir, como el cambio, el Standard & Poor's sí hace, el Standard & Poor's sí lo está haciendo. DAX 30, pues, qué belleza esa cola de piso, ¿no? Uno dice, uf, esa cola de piso es 100% volatilidad, me marca entonces la finalización bajista y el posible desenlace alcista del activo, hermoso, pero pues hace mucho no creo en DAX, hace mucho no me gusta operar el DAX ya, entonces creo que también me voy a quedar con mis americanos, apenas hagan patrón, interesante que hagan precisamente eso, patrón alcista. El Nikkei, llegando a un soporte fuerte con esta SM200, ¿vale? Nikkei 225, un soporte muy importante, es un soporte importante, pero necesito que despegue en una hora, que en una hora empiece a mostrar algún patrón alcista porque todavía no lo ha hecho, entonces por el momento creo que tampoco hay nada. cat yen, no perdamos el tiempo con los activos que no me están dando absolutamente nada, libra lleno, me parece que tenga absolutamente nada interesante, euro yen, un poco, euro libra, si de pronto tienen alguno que quieren que analice, me lo dan, está horrible euro libra, euro australiano, no, ya yo, yo, llevan mucho tiempo, muy lentas las divisas, entonces, sobre todo los pares menores, entonces pues, nada, simplemente no, no se analizan de, de la manera como nosotros, mejor dicho, no se les dedica el tiempo, más bien, el tiempo que queremos dedicarle. Dx ya tiene ganas de corregir, ojalá hiciera pulpa que subiera, pero pues ya saben que este técnicamente hablando, hace lo que le da la gana. Vámonos con Cardano, quiero ver las criptos, a ver si están, replicando el movimiento bien, por lo menos ya se ubicó nuevamente por encima, de los 2.21, ya la posibilidad del desarrollo del mínimo mayor es interesante, creo que se podría disparar, muy bien Cardano, XRP, misma situación, volviendo por encima del dólar, esto es muy importante, que se mantenga por encima del dólar del XRP, es muy, muy importante, venga, miramos Shiba, creo que ya, esté en el, en el lugar que yo la quiero ver, opa, Shiba, 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 ha subido muy bien, ya saben, rompe este 91.9, ahí mismo, me meto a Shiba, y está cerca, así que hay que monitorearlo día a día, me parece a mí, que es una situación de monitorear, bien seguido, bien seguido, a mi amigo Shiba, miremos el IWM, lo vimos también, en la presentación, fíjense en mi marco diario, el gran rango que ha tenido, que era lo que explicábamos, ¿no? Etapa 3, o desarrollo de bullclack, yo me inclino por etapa 3, que en cualquier momento rompe el 205, y se fue al piso, me parece a mí, que puede ser una situación, ¿no? en el IWM, veamos, USD Cup, USD versus Colombia en peso, que cayó fuertemente, 3,787, aunque está, en zona de posible recuperación, creo yo, y ahí sí me mantengo en mi postura, de que el activo debería fluctuar, entre esos 3,787, y los 3,840, ¿vale? Va a fluctuar en esa zona, es muy normal, por lo menos de aquí a que se acabe el año, que tengamos entonces un dólar fluctuando entre esas zonas. En cuanto a los fundamentales, pues va a estar muy interesante la cosa también, señores, muy, muy, muy interesante. Ya saben que, pues hemos comentado por acá una estrategia de negociación, 10, 30, diciendo que el tipo de interés del australiano, mañana los podemos ver en el webinar, ¿sí? Lo mismo el martes, pues incluso los podemos ver en vivo también, la decisión del tipo de interés del Kiwi, podemos ver una posibilidad operativa, claramente con hipótesis, y pues el viernes, el viernes va a estar movida la cosa, ¿no? Ya saben que estos, estos dos cuando se unen, pues, y sobre todo con el panorama que tenemos en cuanto a inflación, en cuanto a tapering, en cuanto a todo en el mercado, pues lo más probable es que tengamos un buen, pero buen movimiento en lo que queda de la semana. Pinta muy bien el panorama, yo ya tengo, me gusta iniciar los domingos con hipótesis claras, ¿no? O sea, ya teniendo hipótesis claras, donde yo digo, listo, aquí puedo, en euro dólar, buscar posiblemente una compra, si es que rompe, en el Kiwi también ya tengo un patrón de mínimo mayor, vamos a esperar a ver cómo se comporta la apertura, en Bitcoin y Ethereum se hacen patrones de corrección interesantes, el oro también se ve muy bien, los índices tienen posibilidades, entonces, pues eso marca que efectivamente hay posibilidades, simplemente es esperar a las aperturas, o a las americanas, el día de mañana es muy importante, ¿por qué? Porque, Víctor, el oro dijimos que también puede ser alcista, en el caso del Brent ya lo analizamos, bueno, me perdí lo que estaba diciendo, ya no recuerdo qué era lo que estaba diciendo, bueno, las aperturas van a ser muy interesantes, ¿por qué? Voy a ponerlo acá en el monthly, le añadimos, no sé si ya tengo, así que acá no le tengo, no le tengo, no le tengo, los indicadores, indicators, trend, coming average 200, listo, W1, no sé si está muy bullish, muy, 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 muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy, 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 muy fuerte, está el petróleo, el Brent está hermoso al alza, pues yo no lo sé, no, no le encuentro todavía el patrón, y tendría una corrección para seguirle buscando compras, pero, sí, está muy bien, solamente buscar compras, pero hay interesantes, hay situaciones interesantes, diría yo que en divisas, me gusta mucho euro y kiwi, vale, criptomonedas ambas están muy bien, Bitcoin, Ethereum, el oro, me gusta en metales, y en índices me quedaría con estándar en Purs 500, que siempre es mi favorito, ya saben que él tiene siempre las de ganar, y pues también está dando los patrones que yo quiero, entonces, pues por ahora pinta todo súper, súper, súper bien, esperemos entonces que mañana lunes, nos diga exactamente eso, las posibilidades operativas de la semana, va a haber movimiento, no va a haber movimiento, vale, mañana va a estar muy interesante la situación precisamente por eso, porque nos vamos a dar cuenta, entonces, si efectivamente podemos o no podemos negociar de la manera en la que estamos planteando, ejecutar nuestros trades, entonces señores, un gran abrazo, muchas gracias por su participación, lastimosamente no pudimos dar esto en Facebook, pero pues bueno, ni modo, no sirvió Facebook, no sé qué le pasó, abrazo grande a todos, nos vemos mañana a 7.30 PM, listo, como siempre, ya veremos esta semana qué libro empezamos a leer, porque ya nos acabamos, ya hemos leído hartísimos libros, pero vamos a seguir, entonces abrazo grande para todos, y esperemos pues que esta semana sea de muchos, pero muchos, realmente creo que quiero, y creo que será así, vale, y con mucho gusto Franklin, John, Jaime, con el gusto, es siempre mío, muchas gracias a ustedes por la participación, nos vemos mañana a 7.30 PM, abrazo, muchos pips, chao, chao.